A Raúl Martínez, es legislador provincial, mandato cumplido, así que vamos a conversar con él, porque además estaba escuchándolo a Aguiar y me parece que tiene alguna reflexión. Raúl, gracias por atenderme, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Raúl, un gusto en saludarlo. Igualmente, desconforme con los dichos de Aguiar sobre el presidente, fundamentalmente. No, me parece una falta de respeto en orden a la investidura que este muchacho se supone que tiene y que representa, y lo que representa, un sindicato tan importante como es la Asociación de Trabajadores de Estado, hablando muy jocosamente y muy reseñamente, poniéndole sobre nombres al presidente y demás, me parece una falta de respeto total. Nuestro país está atravesando una situación difícil, a nadie le escapa. El presidente ha debido ponerse como corresponde al frente de toda esta problemática que hay, que no solamente es la pandemia, consecuencias, sino justamente la que conlleva la situación de cuatro años que venimos de un gobierno de Cambiemos, que ha dejado un endeudamiento atroz, ha destruido la economía, ha hecho un daño prácticamente irreparable a todos los argentinos, o por lo menos a su gran mayoría, y el presidente hoy tiene que hacerse cargo de toda esta situación. y la verdad que molesta bastante que este chico que pasea por Viedma, entra y sale cuando quiere, que viene, que paga, yo no sé si es su bolsillo de arte, es un problema de arte, para que a las cuatro y media de la mañana le hagan un hisopado, y se pase por Viedma, el otro día se va y hay que andar... Yo digo, que se dé el lujo con toda esta cuestión que está pasando y que es tan grave, y que nosotros en Viedma defendemos mucho esta situación, y estamos muy pendientes de lo que pasa por Viedma y lo que no pasa, quiénes vienen y quiénes no vienen. Me parece una falta de respeto, digo, de este muchacho, tomar este tipo de cosas tan a la ligera, cuestionando que al presidente le falta firmeza para tomar decisiones, que estamos presos de un interno oficial, que nunca lo van a encontrar haciendo defensa corporativa, como si nadie supiera el rol de defensa corporativa de la política que tomó en el proceso eleccionario anterior. No sé, me parece como menos llamar la atención y decir, bueno, actuemos con un poco más de responsabilidad, el problema, dijo casualmente el presidente, como si no hubiera nadie dentro de nuestro espacio político que tuviera derecho a opinar distinto. El problema es que cuando nos quieren hacer creer que pensar distinto hace imposible la convivencia. Cuando esto nos pasó, ganó Macri. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con estas cosas, a no ser que este dirigente esté extrañando la presencia de otro presidente en nuestro país. A mí me parece que cuando hoy el 80% de los argentinos está de acuerdo con las medidas que lleva a cabo el presidente, con la gestión, no digo la gestión en su conjunto, pero sí con la estrategia que ha salvado miles y miles de vidas y que apoya en definitiva esta gestión, me parece que habla por sí solo, bueno, la opinión que pueda tener diferente cualquier dirigente en nuestro país, social, político, etcétera, que defienda sus intereses, pero que de ninguna manera se puede aceptar, yo no lo acepto de ninguna forma, que se dirija en esos términos al presidente en una actitud balconera, porque esto de estar haciendo comentarios de la política no me parece propio de un dirigente. Yo confío más en los dirigentes que hablan poco y hacen mucho y no de los charlatanes de feria. Así que me molesta bastante que tenga esta actitud y la verdad le reclamaría un poco más de respeto y de cordura, sobre todo en circunstancias tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿no? Ahora Raúl, dejando de lado las formas, pero en el fondo de lo que plantea Aguiar, ¿también estás en absoluto desacuerdo? ¿En el fondo de qué? ¿Qué es lo que plantea Aguiar en el fondo? Porque yo lo escuché decir muchas cosas, algunas bastante sin sentido y contradictorias, no sé a cuál es el fondo de la cuestión de que habla él. No me quedó claro. Bueno, cuando plantea, por ejemplo, que la interna del gobierno, que hay algunos colegas que también lo están planteando, cuando plantea fundamentalmente que hay un sindicalismo corporativo que hace silencio, él dice cuando él prefiere hablar para contar lo que está ocurriendo. Sí, lo sé. El sindicalismo que hace silencio, habría que ver por qué hace silencio, y si esos silencios ayudan o son un obstáculo. A mí me parece que los trabajadores tienen todo el derecho, lo han tenido, hay una libertad sindical, los trabajadores son los dueños de sus sindicatos y son quienes ponen a las personas que quieren que lo conducen. Eso pasa con Aguiar y pasa con todo el sindicalismo en todo el país. Más allá del cuestionamiento que haya de las metodologías, son procesos democráticos y demás. En este terreno yo no me voy a poner, porque cada uno que lleva adelante su gestión, creo que el sindicalismo argentino ha dado muestra de sobradas en la historia argentina, de estar a la altura de las circunstancias, más allá de algunos periodos que puede haber ocurrido, cosas en las que uno no haya estado de acuerdo. Pero no me voy a poner a cuestionar, no me da, creo que no me da, a pesar de los años que he tenido en el sindicalismo, salir a criticar a otros compañeros cuando yo tengo que primero ver qué es lo que estoy haciendo yo. Porque no me gusta tener ese rol de comentarista de las cosas que está pasando, y poniendo en tela de juicio la conducta de las personas y de las instituciones. Esto no me parece bueno, y por supuesto que estoy en desacuerdo, y bueno, y gracias a vos que me da la posibilidad también de tener una opinión distinta. Raúl, como siempre, gracias por atenderme. No, no, gracias a vos, y bueno, te seguiremos escuchando. Un abrazo grande, hasta pronto. Muy bien, era Raúl Martínez, ex legislador provincial, hombre de la Mutual de los Obreros de la Construcción, refiriéndose a los dichos de Rodolfo Agar. Presentó Cementos del Valle. En la comarca el nombre del cemento es Cementos del Valle. Hormigón elaborado, hormigón alivianado, limpieza de terrenos, alquiler de bateas y retroexcavadoras. Cementos del Valle, celular 2920 47 66 81. Correo electrónico cementodelvalle.com Cementos del Valle, parque industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. 25 de mayo 455 de Viedma. 21 de mayo 47ắt kra en www.cptoval businessesque.com Otro. Muchas gracias.